Y esta es la tarde donde Dios va a cambiar el curso espiritual de una nación. Él pone sobre ti hoy la gracia para caminar en victoria. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. Dame lo que me hace, toda mi vida estaré, Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo. Porque cantar, la melodía es Él, toda mi vida está en Él, Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez, cada momento yo aprovecharé. Para darme mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él, Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Jesús, pues él conoce mi corazón, existe solo una razón, agradecerle toda su bondad. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él, Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él, Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. Le damos un aplauso, Jesucristo es el motivo de mi canción, otra razón yo no tengo por qué cantar. ¡Es el centro! ¡Jesucristo está aquí! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cierra tus ojos y apláudenos! ¡Cierra tus ojos y apláudenos! ¡Cierra tus ojos y apláudenos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Cristo está aquí! ¡Cristo está aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Algo va a pasar hoy! ¡Algo va a pasar hoy! ¡Los enfermos se van a sanar! ¡Todo el mundo va a dar su gloria! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Algo va a pasar esta noche! ¡Esta tarde de aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Las personas que están en sillas de ruedas! ¡Crean en Jesucristo! ¡Crean en Jesucristo! ¡Ponden sus ojos en Él, en esta actividad! ¡Los que han venido desahuciados! ¡Los que han venido sin esperanza! ¡Los que ya la ciencia ha dicho, no podemos hacer nada por mí! ¡Este es tu día! ¡Argentina, este es tu tiempo! ¡Este es tu tiempo, iglesia! ¡Recibe un cielo del cielo! ¡Recibe la innovación de los altos! ¡Aleluya! ¡Impresionante! 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 ¡Vamos con la música! ¡Vamos! 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 ¡ Amén, ángel, resucitó, resucitó, vamos a hacerla, vamos a hacerla, vamos a hacerla, resucitó, resucitó. Dígaselo bien fuerte, pero bien fuerte, vamos a celebrar, no te preocupes por lo que te pasa, vamos a celebrar, vamos, vamos, aleluya, aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Dime todo y dedi a ti sino un德ado Treceptor, treceptor Que el give para siempre Treceptor, treceptor ¡Vamos a celebrar! 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 ¡Necesitó el Señor! No me importa a ti, es el mío, no hay que entregar, tú y yo me debemos amar, el tiempo me atrasa, a Cristo, te debemos levantar, a Cristo, te debemos enchañar. Hoy el tiempo me toque para ti, es el mío, no hay que entregar, tú y yo me debemos amar, el tiempo me atrasa, a Cristo, te debemos levantar, a Cristo, te debemos levantar, a Cristo, te debemos cantar. En Argentina todos tienen que saber, es el mío, no hay que entregar, tú y yo me debemos levantar, a Cristo, te 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 debemos levantar. que todo tiene que saber que es mi Cristo y a mí el rey y vamos a felicitar y vamos a programar en esa izquierda hoy el tiempo me conto a mí en Sevilla no hay que esperar tú y yo me debemos llamar el tiempo nos dejó la paz es mi Cristo y vamos a levantar a ti y vamos a programar hoy el tiempo me conto a mí en Sevilla no hay que esperar tú y yo me debemos llamar el tiempo me conto a mí en Sevilla no hay que esperar en Sevilla no hay que esperar en Sevilla no hay que esperar vamos a predicar vamos a programar en Sevilla no hay que esperar y digan la recibo ahora recibo sanidad divina recibo en este momento gracia para obrar señales hermano este es el tiempo es el tiempo levanta tus manos el culto está comenzando y Dios me está llevando hay otra chica que se sanó de los oídos al estar antes de orar sin haber orado ya Dios está tocando a los enfermos hermano hay un hoy es un día histórico aquí en Buenos Aires histórico nunca ha pasado algo y esta es la tarde donde Dios va a cambiar el curso espiritual de una nación Él pone sobre ti hoy la gracia para caminar en victoria Jesucristo es el motivo de mi canción otra razón yo no tengo por qué cantar tan menos es el motivo de mi canción muchas razones para vivir muchas razones para morir muchas razones para ser toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción